En un carrito viejo, pero muy bonito, ando buscando gente que quiera ver al niño. Un burrito sabanero y los peces del río, fueron los primeros en mi carrito, y andamos cantando una canción, y andamos cantando una canción. Te dejo puerta abierta de mi almendrón, pues aunque sea viejito, cabe un montón. No hay tickets para ver a Dios, solo regalas tu oración y todo tu corazón. En un carrito viejo, pero muy bonito, ando buscando gente que quiera ver al niño. Un burrito sabanero y los peces del río, fueron los primeros en mi carrito. Te dejo puerta abierta de mi almendrón, pues aunque sea viejito, cabe un montón. No hay tickets para ver a Dios, solo regalas tu oración y todo tu corazón. Te dejo puerta abierta de mi almendrón, pues aunque sea viejito, cabe un montón. No hay tickets para ver a Dios, solo regalas tu oración y todo tu corazón. Te dejo puerta abierta de mi almendrón. Pues aunque sea viejito, cabe un montón. No hay tickets para ver a Dios, solo regalas tu oración y todo tu corazón. Te dejo puerta abierta de mi almendrón, pues aunque sea viejito, cabe un montón. No hay tickets para ver a Dios, solo regalas tu oración y todo tu corazón.